Buenas queridos seguidores, hoy quiero hablarles de algo muy importante. Es algo importante para mí y para ustedes. El problema del gobierno actual no ha sido solamente culpa del gobierno. Ustedes, que son el pueblo, han decidido erróneamente las elecciones pasadas. No tuvieron buenos candidatos también, no tuvieron una buena respuesta a sus necesidades. Esto se reflejó lamentablemente en una mala elección y un mal resultado para el pueblo dominicano. Desde el 2012 ahora ha habido crisis económica, ha crecido más del 70% la cantidad de haitianos en República Dominicana, la migración no se respeta, hay cada vez más dinero y se está gastando en otras personas y los otros se está robando. No nos están dejando nada. El tema haitiano es muy importante para nosotros, así como también lo es el manejo de nuestra economía, la corrupción y el robo de cada uno de los funcionarios como están. Hoy en día, tú necesitas un candidato que te dé una respuesta. Tú necesitas una persona que de verdad entienda lo que está pasando. Él no va a ser solo, pero él puede orientar a muchos y liderar a más. Él puede ayudar a caminar tu camino. Porque no todos van a entender. ¿Por qué tú como joven te deprimes con la situación económica actual? ¿Por qué si tú eres depresivo no tienes acceso ni siquiera a un buen médico gratis? ¿Por qué te dicen que la respuesta está en ti? ¿Por qué cuando alguien deja la droga te quieren meter en un sitio, pero nadie quiere hacerse cargo de ti? Yo he tenido que luchar con muchas cosas parecidas. Yo fui adicto, me he deprimido, he estado solo, soy huérfano. He vivido muchas circunstancias por las cuales te entiendo en lo que tú estás pensando. Pero entiendo también que tu país te necesita. Entiendo también que tu país te ha mostrado que no hay probabilidades de conseguir un buen trabajo. Que la oportunidad es una buena botella para tú no hacer nada. O para cuando no encuentres trabajo siempre tener un buen show. Esto es lo que también ha depredado el país. No has tenido el enfoque para pensar en que tú puedes lograr lo que tú quieres. Has permitido que un gobierno te lea a ti comida. Te ha dado poca comida y cada vez menos. Al haberlo hecho, reduciendo las cantidades poco a poco, te ha ido secando, te ha puesto flacuchento. El pueblo siempre es el león. Los mandatarios solamente son personas que ejercen la voluntad del rey. Pero el pueblo es el león. El pueblo es el que manda y el pueblo es el fuerte. Cuando el pueblo está flacuchento y débil, los líderes toman todo lo que tiene el león y deciden por él. Eso es lo que han hecho con tu país. Yo quiero que tú decidas hoy a luchar por ti. Que tú decidas hoy actuar mejor para que en un tiempo tú hagas mejores cosas. Eso te va a traer mejores cosas. Para que tú entiendas que lo que yo te voy a ofrecer no es un cambio total de tu vida. Es el principio de un nuevo comienzo en la política, en tu vida personal. Lo que yo te ofrezco es postularme a una posición que yo pueda dar respuesta a tus necesidades. Yo no pienso resolverlo todo. No planeo hacerlo sin ti y no puedo resolverlo todo de una vez. Pero te prometo que lo que sembraré será para ti y tus hijos. Para todos los de nosotros. Porque a ti te hablo como pueblo, no como persona. Porque tú no eres una sola persona. Eres tú y tus seres queridos. Esos seres queridos también tienen necesidades. Tú te han negado medicinas. Te han negado comida. Te han negado el trabajo. Te han negado tus necesidades en muchas ocasiones. Esto no puede seguir así. Si aquí la corrupción se eliminara, pudiéramos seguir desarrollando el país. Ahora mismo no se está desarrollando. Si te fijas en los gobiernos del 2004 al 2012, hubo un crecimiento en obras. Y del 2012 al 2017 y ahora al 2018, lo único que ha habido de crecimiento es una planta que no es buena para la salud de los dominicanos. Y para colmo, está estancando nuestra economía, no por el precio, sino por el sobreprecio de lo que nos están robando. La realidad del dominicano es triste. Pero si tú te empoderas, podrás regularizar tu país en cuanto a la invasión haitiana, podrás regularizar la economía de tu país, podrás tener esperanza que en 5, 10, 15 años, tú vas a poder mantener a tu familia. Tú vas a poder tener medicina para tu vejez y tus hijos van a poder desear vivir en tu país para estar contigo en tus últimos años y no van a tener que salir huyendo para buscar un futuro donde vas a tener hambre, miedo e infelicidad. Esa no es la República Dominicana que yo te prometo y esa no es la República Dominicana que nos merecemos. No porque yo quiera venderme a ti, es porque no la merecemos, porque Duarte, Sánchez y Mella hicieron un gran pacto y un gran sacrificio por nosotros. Nos dieron la libertad y tenemos muchas cosas apreciadas hoy en día. Hay recursos económicos que no han logrado atrapar al Estado, que si nosotros los usamos, podríamos levantar nuestra nación. No todo está perdido si tú sientes en tu corazón y decides que no está perdido. Ten fe en Dios y cuenta conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.